¿Qué tal? ¿Qué tal si lo hacemos un poquito más lento para que lo puedan aprender? Iniciamos colocando el dedo medio y el dedo anular en la cuarta y en la tercera cuerda. Iniciamos en la cuarta cuerda. La cuarta cuerda. La cuarta cuerda. La cuarta cuerda. Hoy del gemil de mi alma. Más lento. Hoy del gemil. Podemos hacer esta posición. O un La7. Sol 7. Sol 7. Sol 7. Mis penas. Mis penas. Mis penas. Mis penas visuían mis caídas. Hoy quiero decirte, mi Dios Abogá por mí en el cielo Aquí entramos a la segunda introducción Aquí entramos a la segunda introducción Hagamos esa partecita de la segunda introducción un poquito más lenta Iniciamos aquí Seguimos A la segunda introducción un poquito más lenta Bueno aquí repetimos todo el himno nuevamente Vamos finalizando Ve y dile que soy peregrino Que ansío tener un hogar Que ansío tener un hogar Más lento Más lento ¡Gracias! Coloce